¡Estamos de vuelta, babies! Ok, ya hagamos esto La chica policía La verdadera se tuvo que ir tantito Así que En algún momento espero que vuelva Oh, shit Ok Imbécil Ok, pataditas en la costillita Ah, mierda Ok, corre, 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 corre Ahí vienen estos cabrones A ver, esperense, esperense Ah, ok Creo que será bueno usar esta granada Yes Ok, ahí siguen estos cabrones Ah, sí Sí, 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 ponte la pistola, ponte la pistola Digo, la metralleta Vamos, cargan, cargan Ok, muy fuerte Verga Ah, quítate Oh Dios Esto es malo Esto es muy malo Ok, rápido, rápido, rápido Tengo que darme prisa Vamos Tengo que darme prisa Tengo que darme prisa Tengo que darme prisa Ah, por el amor de Dios Ay, Dios me dio No, 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 no Vamos, vamos Corre, corre, corre A ver, tú Oh, Dios No tengo nada Ok, muévete Vamos, 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 vamos Estos cabrones Necesito una puta Medicina, marihuana Cocaína, lo que sea Oh, pierda Ya vale Ay, hijos de perra Sí, ya entendí Estoy muerto Muy bien Hagamos esto de nuevo Carga, carga, carga Oh, Dios Dios, Dios, Dios Son demasiados Son demasiados Muy bien Vengan, idiotas Headshot Headshot Batada Carga, carga, carga Carga Oh, Dios ¿Cómo te tardan? Oh, Dios Oh, por el amor de Dios Mate al rojo El único cabrón soy yo Sí, ahí estoy Imbecil Ok Uno menos Verga Sí, sí, sí Ríete como el pinche permetido Que eres Maldito Palpatine Pedófilo Oh, Dios Estoy vacío Oh, Dios Esto es malo Bueno Por lo menos Se le quita el escudo Dios Por lo menos Escucho Esas malditas Armas Cerca de mí Vamos, chica Vamos, chica Sé que la chica policía No está aquí Pero ahorita No te separes de mí Con este hijo de perro Y el tiro de glass Imbécil Que no quieras que escape La quesadilla ¿O qué dijiste? Aquí están tus malditas Quesadillas Cabrón Oh, Dios Se acerca Sí, sí Tóbelo Tóbelo Muérense Más Perfecto Ok Muy bien ¿Algún día vamos a llegar o no? Ok Vete, diablo Dios Pero aún no escucho Por el amor de Dios Carga, carga, carga Muérense 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 Matardita Ay, ¿por qué demonios no se caen al agua? Ok Ya Se van a acabar con sus pinche borracheras imbéciles Ok Vamos, vamos, vamos Ok Creo que tengo lo suficientes balas ¿Por qué? Ah, no Falta esa Pero creo que si nada Es una pinche baratija Sí Es una baratija No sirve de nada Ok Carga Ser mejor que volvamos a cargar No tengo para escopeta Verga No tengo para escopeta Estoy quedando sin jugo aquí Tengo para proteger tu pinche trasero ¿Qué demonios hiciste para merecer esto? Ay, Dios A ver, ya terminas de apuntarme Mata a tu abuela Ok Ahí estás Ok, Palpatine Vete al diablo Esto es lo que le pasa al pinche Snook Ok Oh ¿Qué? A ver, polres imbéciles Ya me estoy atando de ustedes No dejas que escopeta la gente Vete al diablo Ya me estoy cansando de ustedes Ustedes idiotas que se quedaron con el castillo Espero que se vayan al diablo Quiero mi pinche castillo de vuelta Lo quiero intacto Y no quiero volver a invitar a ustedes a otra fiesta Si se van a tomar en serio Todas estas mamadas ¿Qué están haciendo? Y tú El único Que puede estar Vestido de rojo Soy yo Ay, por el amor de Dios Patanita Oh Dios No saco cabeza, ¿sabes? Ok Vete al diablo Vete al diablo Necesito Agarrar vuelo Antes de poder cargar Deshacerme de estos imbéciles De los escudos Y poder continuar Con Reconquistar Mi castillo Y deshacerme De pinche columna ¡Napoleón! ¡Ven acá, papá! Muy bien Escudos fuera Carga 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 Sí Ahí Ves No, no No Van a agarrar La maldita chica ¡Mueve tu tracera Imbécil! Deberías Aprender a agarrar Una maldita pistola ¿Por qué Debole estoy cargando? Yo por eso No me uno A las pinches religiones Por eso Yo no creo En el pinche Dios Que me abandonó Porque estas pendejadas Es lo único Que saco de esto Pinches cultistas Imbéciles Satánicos Cristianos Lo que sea que sean ustedes Váyanse el diablo Ay, váyanse a la verga Ustedes dos Carga Carga Ya no te sentes mucho Con tu pinche escudo ¿Verdad? ¿Alguien más quiere de mí? ¿Alguien más quiere un poco Del pinche cabrón colorado? ¿Alguien más quiere un poco del pinche cabrón colorado? Muy bien ¿Alguien más aquí? No Oh, granada Eso si es necesario De hecho De hecho tengo dos Muy bien ¿Alguien ahí? No Ok Ups No, botón equivocado Muy bien No hay nada más para agarrar aquí De hecho agarra escopeta Eso es bueno Solo son cinco balas Mierda Será mejor que me prepare para esto Bien Ahí estás Ok Corramos Corre, 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 corre Corre Oh, Dios Vete al diablo Ok Agarremos vuelo Agarremos vuelo Agarremos vuelo Oh, Dios Mierda Mierda Carga, carga Carga Pierda Oye, es el diablo Ok Pistolita, no me falles ahora Super marihuana Super marihuana ¿Estás lista? Wow Oh, Dios Bien Bien Puderte Ok 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 Ok, sí, sí Chica, policía Hazlo Yo cubro tu pinche trasero Ok Ok Todo está bien La diablos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Escucho voces Ustedes imbéciles Ah, ahí estás Tú quédate ahí abajo Muy bien Quédate ahí abajo Ok Vamos, prosigamos, prosigamos Este sitio me está hartando Mi hermosa sala del trono Oh, sí, ahí hay uno Sí, ahorita vamos, ahorita vamos Primero Vamos a sacar Esto Si es que latino Oh, escopeta Y rifle Perfecto Oh, tenemos más balas Muy bien Vamos a esto Algo me dice Gracias a la acá arriba Y yo Tengo que ayudarte Sí, yo te cuido Las narcas, digo, la espalda Ok Oh, Dios Descarga Muerte Oh, Dios Oh, Dios Quédense Ok Ok Ok, ok, ok Vamos, ahí, vamos, ahí Get shot Apúrate Podría ser un poco más rápido Maldita sea Eres una vampira Oh, Dios Oh, Dios Oh, esto es malo Esto es malo Ay, por el amor de Dios Solo fue un balazo La puta La pierna Usa tus malditos Ombario Oh, gracias a Dios No tengo que volver a hacer eso A ver Una vez más Sé Una buena niña fuerte Aguanta un puto balazo En tu pierna Eres una pinche vampira Y por favor Abre maldito puente Para que podamos mover Nuestro miserable trasero de aquí Para que pueda Asesinar a ese pinche golem Y a toda su pinche secta De mi castillo No menos Ay, es una broma Ay, por el amor de Dios Ay, por el amor de Dios Ok Uno menos No menos Carga, carga, carga Carga No dejas que el cambio de la costa Ay, por el amor de Dios No menos Oh, Dios A ver ¿Te quieres meter conmigo? ¿Te quieres meter conmigo, imbécil? No soy De pinche humor Para tus pinches mamadas medievales Ay, por el amor de Dios Pelea Como una pinche a la pira Ay, por el amor de Dios Ay, por el amor de Dios Estos tipos nunca Se rinden ¿Por qué? A ver Fue Un maldito tiro en la cabeza Fue allí En la cabeza ¿Entiendes? ¿Por qué demonios? Fíjese que te moriste Aguanta Con un pinche vampiro ¿Cuántas balas Crees que me han dado? ¿Cuántos Crees ¿Cuántos Cofres Crees que me han dado? Sea una Puta Vampira Por una vez En tu pinche vida ¿Quieres? Cuidado por mí ¿Quien hagamos esto Por tercera vez? Tengo un maldito problema Me estoy Partando De esos pinches juegos A ver ¿Quieres una selfie? ¿Quieres una pinche selfie conmigo? Ahí está tu puta selfie Lárgate de mi castillo imbécil Terga ¿A dónde cabrón? ¡Shit! ¡Oh, perca! ¡Apúrate! ¡Ok, apúrate! ¡Sí, estoy acá abajo! ¡Salta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok, eso pasa porque no quieres ser una pinche vampira ¡Deberías ya tomar sangre, por el amor de Dios! ¡Ay, qué gracias a Dios, mi compadre! La única persona que puedo confiar en mi vida ¡Vamos, enséñame la pistola! ¡Vamos, enséñame la pistola! Oh, sí, necesito Ah, no puedo caer ¡Sí! 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 Dios, no soporto la lentitud de esa arma Ok, ahora Venga, tengamos un poco de las madres que tengo No, más bien ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo ahí? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! ¡No es que, joder! ¡Lo voy a vender, mi rifle! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Te la vendo! ¡Ahora dame uno mejor! Ok ¿Dónde la vi, dónde la vi, dónde la vi? ¿Está? ¡Sí, dámela, dámela! ¡Mmm, dame esa preciosura! ¡Perfecto! Ok ¿Lanzáminas? ¿Lanzáminas? ¡Ah! ¡Tengo las agrellas suficientes! ¡Soy un pinche vampiro de verdad! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por el amor de Dios! Ok ¡Ah! ¿Me alcanzará algo? ¿Para esto? Velocidad de recarga ¡Ah! Lo dejaré para después ¡Muchas gracias! Que bueno que escondo estas madres alrededor de mi castillo si no estaría en graves problemas pero bueno uno está acostumbrado que de repente se ha invadido por un montón de aldeanos tratando de buscar venganza y acaban empalados o en mi caso les empiezo a meterle balas por los anos por los huevos por los ojos por las narices ya sabes por todos los orificios existentes ¡Mmm! ¡Mmm! una granada más ¡Oh! ¡Si! ¡Tengo que guardar! ¡Muy bien! ¡Guardemos! salimos y sigamos con esta partida ¿Ahora que te pasa? ¿Qué estás haciendo, pendeja? ¡Ay, por el amor de Dios! Si serás, si serás, 3, 2, 1, abre la trampa, ay, por el amor de Dios, ¡sé una pinche vampira, por el amor de Dios, rompe tus cadenas, ¡enfréntalo! ¡Ay, tengo que ir por tu pinche trasero y otro capítulo menos, perras!